Música Curco, tienes un minuto, ¿ok? Cuando entre el ritmo te doy la entrada Por eso se baila Por eso se baila Por eso se baila Música ¿Cómo es? Malita arriba, chavales Tercita batalla A Curco, los quiero en 3, 2, 1 Tiempo Clarazaga, yo te voy a follar ¿Cómo? Hay una cosa y te la voy a explicar El temenda se hace porros de su mismo peso O sea que estaríamos hablando de un centenar Eh, eh, y te voy a reventar Pero sabes que ahora mismo en esto ya respeta Hostia, los porros que te haces tú Más alto que tú, o sea, hablamos de un metro cincuenta Eh, y ahora cómeme la polla Hostia, loco, y sabes que ya te gano Hostia, el cuello te rebano Y al final te vas a quedar sin hermanos Pero sabes que ahora mismo yo te reviento en la rola Yo soy como un puto ron Coca-Cola Hostia, este tío está metido en los grows Y con el hambre luego se pira al McDonald's Eso está claro, eh, yo te voy a ganar Pero sabes que ahora mismo en esto ya te pilla Este tío se compra la ropa X, 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 L Siempre llega a las rodillas Último Lo que sabes que ahora yo te gano Pero sabes que ahora mismo en esto ya te pillo Este tío está estudiando electricidad Y cuando conecta dos cables es un propio cortocircuito ¡Cambio! Yo te mando a la mierda contra mi hermano Sabes que caes en la quiebra Me tiras de gordo, zarazagas gordo Ahora que lo digo yo, tu Mulsnay se ha quedado en una mierda Ok, hermano, sabes que nos vamos Me da igual lo que digas, siempre los atribillamos Hermano, deja de hablarme de los forros Que tú has vendido hace tiempo, que pesa 21 gramos Lo siento, fácilmente te lo digo Y te quedas invisible Bro, dame, tiras de gordo, me tiro a una piscina Porque ganar tú contra mí me parece lo imposible Lo que queda bastante claro Lo siento, fácilmente te puedo matar Tirarte desde una ventana Y ventanas con hierbas de tu puta vida Podrás probar Te vas para afuera Sabes que empieza la revuelta Me hablas del grow, pero yo no voy a comprar Si voy al grow tan solo, es para abrir las puertas Última Lo siento, es simple Sabes que te puedo matar Abro el grow y vendo mis semillas Sabes como se llama freestyle, 100% real A tiempo Ruido Ruido, ruido, quiloto Tienes un minuto Como es, como es, va todo el mundo La primera se baila Azagui, tienes un minuto Lo quiero en 3, 2, 1 Tiempo Ok, el freestyle yo me lo tomo a pecho Y en batalla me parece que solo eres desecho También habías hablado de mis hermanos Están aquí, esta es mi casa y ahora estás bajo mi techo Ok, lo siento, esto te revienta Fácilmente siempre te pira por la puerta Me vienes con el baldefierro, soy el Zaragoza No nos vamos sin sudar la camiseta Lo siento, pero que me dices Sabes que esto siempre te desvía Porque vas de fútbol Si tú no me tenías gol Ni al arcoiris en toda tu vida Ok, dices del baloncesto Pero bueno Eso me la suda, colega Baloncesto, la metes en el aro Con eso se masturba este meta No sé, hermano Tu nivel Fácilmente a mí me come la polla Vas con esas gafas Esto no es men in black No es que te haya borrado la memoria Conmigo no tienes victorias Última Y a ver si lo puedes pillar Sabes que yo te vengo a agribillar Menuda pinta que me llevas Pareces un vagabundo Viniendo a la salida del primar ¡Cabio! Loco, mi estilo te desborda Hostia, yo las voy a meter igual que Jordán ¿De qué me sirve que seas el puto Zaragoza? Si al final siempre tienes 20 mil en contra Eh, nadie te quiere ni en tu propia ciudad Mis hermanos luego me la van a chupar Estoy en tu techo y te lo voy a explicar Soy una máquina que lo tira y luego a llorar Ah, mierda Ah, joder, te voy a reventar Me cago en tu puta mano Dios El estirazo que tiene este tío es lamentable Eh, eh Ah, me cago en Dios Y se saca un cartón en maripón Y luego se va a echar un plajo Pero, ¿sabes que yo he venido en modo Dios? Y te voy a reventar con el patrón Y a destajo te hago un tajo en el cuello Gilipollas Eh, porque yo sobrevuelo y me comerás la polla Yo no tengo estilo y eso me la asuda Porque hago rap real y encima ya desarrolla Lo increíble que yo saco Luego en el 4x4 te voy a dar por el culo No digas que mi nivel es nulo Si te he metido en mi culo ¡Tieeeempo! Ahora dos minutos, 4x4 Dale, empiezas tú ¡Primero sentimos el paleta! ¡Jajaja! ¿Cuál estaba? ¿El primero no es el paleta? ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios!